Aquí, un circuito durísimo para los neumáticos. Loris, de momento, tiempos lentos. Los debutantes, Colapinto y Hadjar en la cola de la clasificación, todavía... Mira, vamos a Colapinto. Sí, le han debido quitar ya todas las parrillas, ahora va a poder empezar a empujar. Decían a Hadjar por radio que intenten no tocar pianos, parece que Colapinto tiene una indicación diferente, porque sí está atacando un poco más. Pues mal empezamos, empiezan a decir que no ataquen pianos. Tampoco son tan agresivos aquí, ¿no? Están muy reducidos, como se ve ahí en la salida de la última prueba. Han perdido anchura, la parte roja habitual que tenían. Si un te ibas hacia el exterior de la pista, ha sido retirado. Todo el mundo trabajando ahí en el... Bueno, trabajando, expectantes, trabajando poco. Y quieren trabajar poco. Prezando para que no haya que trabajar. James Bowes lo que le va a pedir a Colapinto es, por favor, no rompas el coche. Sí, ahora vemos a Berman con el blanco, lo cual es raro, porque la mayoría de pilotos debutantes no gastan muchos juegos de goma diferentes. Quizá Berman, como va a ser piloto oficial, le dan un poco más de margen, pero no sacaremos ningún titular ni con Colapinto, ni con Hadjar, ni con Duhan. O sea, que nadie espere que vayan a superar a sus compañeros de equipo. Sobre todo Hadjar. Eso sí que sería raro si le gana Verstappen. La función de estos pilotos es probar, intentar sentirse cómodos con las mecánicas y la complejidad de las comunicaciones por radio de un equipo de Fórmula 1, y con todos los sistemas que significa estar en una sesión de entrenamientos. Pero ya está, nada de buscar tiempos, porque lo peor que te puede pasar es que tengas un accidente. Ha escalado a la sexta posición con el neumático duro. Está más o menos en la misma décima que Piastri, pero ya sabemos que luego todo cambia cuando mañana metan los motores, los mapas de clasificación y de gran premio. Así que casi seis kilómetros de vuelta. Por supuesto, pero bueno, hay que tener paciencia. Sí que es verdad que vamos diciendo lo mismo una carrera tras otra, pero sabíamos que estas tres carreras, este triplete, Barcelona, Austria y ahora Silveston, va a ser difícil. Yo personalmente espero en este circuito estar un poco mejor, porque realmente digamos que hay más curvas de un tipo, que son curvas rápidas. Bueno, pues se ha terminado y hay también un... se ha notado también el impidim de Stroll con Leclerc. Sí, también se ha notado, vamos a ver si se investiga, que tampoco habrá consecuencias. Ahí tenemos los tres primeros, la gran sorpresa en Lance Stroll en la segunda posición. Vale que algunos no han puesto el neumático blando, pero da igual, el hecho de que esté ahí arriba con un tiempo a una décima de distancia de Norris con los mismos neumáticos, sorprende. Creo que no va a durar mucho en el tiempo. Pero bueno, primera página, donde vemos a los dos Aston Martin, los Ferrari un poquito ahí desdibujados, no han puesto el neumático blando tampoco. Y en la segunda página, el resto con algunos debutantes y algunos jóvenes que han formado parte de esta primera sesión de libres. Cerramos posición de comentaristas, arrancamos nuestro post aquí en Dazón. ¡Gracias!